Bueno, arrancamos un nuevo video Hoy es jueves 12 de septiembre 20 y 24, son las 4 de la tarde en punto Y con estas imágenes arrancamos este video que traemos para ustedes Para nosotros es un placer compartir estas imágenes Autobuses, pick-ups, microbuses colectivos, motocicletas Saliendo del cantón Zapotitán Incorporándose a la carretera Unos van para la capital Otros van hacia el occidente del país Pero Todo el mundo anda trabajando Es muy raro el que anda de vacaciones Divirtiéndose Todo el mundo anda Viendo de donde consigue las monedas Para El sustento diario Ahí van las vacas Así es de que los dejo con las siguientes Imágenes Hay unos que solamente hacen cruce Otros que hacen retorno Pero así Es el tráfico aquí En este lugar Conocido como parada de buses La Reforma Estamos ubicados en el distrito de Ciudad Arce Departamento La Libertad El Salvador Justamente en la entrada Que conduce al cantón Zapotitán Esta es la entrada Que conduce al cantón Zapotitán Que conduce al cantón Zapotitán Que conduce al cantón Zapotitán ! Que conduce al cantón Zapotitán Como parada dealen bringe ¡Sabe! ¡Saludos! ¡Sabe! 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 Por todo el cantón invitando niños, se me hacen cientos y cientos de niños. Y como que el presupuesto a veces no está para eso. Es de que los más conocidos, yo conozco de algunos que son, pero niños muy necesitados, sus padres. Bueno, de hecho, pues tal vez niños que no tienen un papá, sino que su mamá les tocó quedarse con ellos. Tal vez son madres de muy escasos recursos, que les toca aquí andar comprando algo para poderlo vender. Y así poder ganar moneditas para llevar comida a sus hijos. Entonces, esos niños son los que yo quiero llevar a la sede del canal y hacerles un pequeño festejo. Pero bueno, mi gente, por aquí vamos a ir ya dejando el video. Ahí les dejo la noción, si se quieren comunicar con este servidor, en la descripción del video, allá abajo, hasta el final de la descripción. Por ahí aparece el número de WhatsApp, se puede comunicar con este servidor. Mi nombre es Eliseo Herrera. Y de Dios va a recibir múltiples bendiciones. Así es de que, cuídense mucho, que Dios los bendiga, que todo lo que hagan, pues, sea bendecido. Y nada, nos vemos en el próximo video. Chau, chau.